Vamos a iniciarlo como iniciamos siempre en las escuelas, con la ceremonia cívica que nos permite reconocer de dónde venimos y tener ese respeto por nuestros símbolos patrios. Tenemos el contacto primero con Ciudad de México. Adelante. Exacto, estaba llegando de la reunión de gabinete. Adelante, jefe de gobierno. Ahorita resolvemos el audio. Sí, bueno, bueno. Antes sí. Buenos días. Ahora sí. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Presidente, quiero informar que estamos en la escuela, participación social número dos, en la alcaldía Venustiano Carranza. Se están incorporando a clases un millón cuatrocientos mil alumnos de educación básica, fundamentalmente, la gran mayoría, un millón doscientos mil de educación básica pública. Y quiero informar que se están repartiendo aquí en la Ciudad de México casi cuatro millones de libros de texto gratuito. Estos libros son un derecho de las niñas y son un factor de cohesión social, de cohesión cultural, de cohesión de identidad nacional y además un gran apoyo para las familias, para los padres de familia. Por lo tanto, procedemos en la Ciudad de México con esta entrega de libros de texto gratuito, que insisto, son un derecho de la infancia y una obligación de los gobiernos entregarlos a las niñas y los niños. Muchas gracias, señor presidente. Estamos a la orden. Muchas gracias. Estamos con el toque de bandera, por favor. Vamos con el toque de bandera. Vamos con el toque de bandera. Ponerse de pie, por favor. 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 Ponerse de pie... Irmes... Ya... Nos vemos. Gracias por ver el video.